hey qué onda amigos de youtube sean bienvenidos a este vídeo tutorial como el título lo dice como formatear cualquier samsung galaxy a la versión de fábrica así que nosotros vamos a hacer ese procedimiento comenzamos para no perder lo que viene siendo fotos imágenes aplicaciones como ven ustedes aquí yo tengo instalado lo que es el root facebook snapchat instagram opera mini y pues entre otras bueno lo que hay que hacer es irnos a configuraciones van a desplazarse hacia abajo van a darle almacenamiento le dan para abajo aquí donde dice retirar la tarjeta de memoria le van a dar un clic le van a dar a aceptar se ha retirado la tarjeta sd como ven ustedes ya no tengo las aplicaciones le vamos a dar a pagar y como ven aquí otra vez dice se puede extraer la tarjeta de forma segura ahora si vamos a darle a pagar nos esperamos un momento a que termine de apagarse vamos a abrir nuestro celular quitamos lo que es el sim y la memoria sd card quitamos por unos 5 segundos la pila la volvemos a insertar lo que vamos a hacer aquí es encender el teléfono por modo recovery aplanando estos botones que viene siendo encendido volumen arriba y home aplanamos los tres al mismo tiempo nos esperamos para que el celular encienda en modo recovery y a la segunda ya es cuando vamos a soltar una vez estando aquí adentro ustedes van a seleccionar donde dice whipe caché partición una vez hecho esto va a empezar a borrar todo el caché que tenemos en el celular como ven aquí estoy seleccionando la whipe caché partición déjenme enfocar la cámara para que se vea bien después de este procedimiento vamos a seleccionar whipe data factory reset y aquí nos va a aparecer esto le vamos a dar a yes déjenme enfocar muy bien la cámara para que ustedes puedan apreciar lo que yo estoy viendo y lo que estoy haciendo para que no haya errores bueno lo seleccionamos con el modo de encendido una vez hecho esto ya el celular se está formateando esto no demora mucho tarda un par de segundos después nos va a regresar otra vez a donde estábamos y ustedes le van a dar a reboot system now que significa eso reiniciar el sistema de nuevo se les va a reiniciar normalmente va a encender el logo aquí es donde si va a tardar un par de segundos más porque está leyendo y actualizándose todo el proceso que acabamos de hacer así que no se me desesperen y paciencia paciencia ahorita lo que vamos a hacer es configurarlo para poder usarlo y que no haya ningún problema como ven ha iniciado y nos da la bienvenida dice samsung galaxy bienvenido aquí vamos a seleccionar el idioma dependiendo de cada quien donde vivan le vamos a dar en siguiente aquí si ustedes tienen redes las conectan si no le dan en siguiente de igual manera aquí le vamos a dar en siguiente aquí lo que vamos a hacer es darle aquí donde dice entendido y acepto los términos y condiciones le damos sí y siguiente aquí si ustedes tienen una cuenta google la hacen, la crean en mi caso le voy a dar no siguiente aquí palomeamos esta para que no nos vuelva a marcar otra vez la notificación le damos aceptar aquí vamos a poner nuestro nombre cualquiera yo en mi caso le voy a poner jose perales el nombre de mi canal le damos omitir de vuelta omitir y como ven aquí ya nos sale el texto finalizar y pues ya tenemos nuestro celular formateado totalmente nos va a venir lo que son las aplicaciones que trae por defecto google chrome y antes de esto vamos a irnos acerca del dispositivo le vamos a dar aquí donde dice número de copilación aquí van a seleccionar varias veces esta opción que hace que detecte el usb seleccionamos aquí seleccionamos aquí como ven aquí dice depuración de usb déjenme enfoco la cámara para que puedan apreciar esto sirve para que cuando ustedes conecten el celular a la computadora le detecte automáticamente los datos vídeos imágenes y lo que quieran transferir a la computadora o viceversa y pues como ven aquí el celular está jalando al 100 trae todos sus iconos y pues esto sería todo volverá a instalar lo que viene siendo la memoria sd y su sim bueno hemos terminado y prácticamente eso sería todo espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse, puntuar y comentar abajo si tienen alguna duda así que nos estamos viendo hasta la próxima